Le platico la definición que dio el Dr. Mujic. A ver, dime. Bueno, pues el Dr. dijo que... El diagnóstico básicamente es darnos cuenta de dónde estamos y a dónde queremos ir. Ese espacio que habrá de llenarse con la formación implica hacer conciencia, y fíjense la palabra que se utiliza, hacer conciencia, dónde estoy, quién soy, con qué cuento, y cuánto tiempo tengo, qué recursos tengo, de qué manera voy a llegar hacia donde quiero estar. De acuerdo con eso, doctora, el diagnóstico de necesidades formativas y de capacitación es necesario para conocer las características y la condición actual de los educandos y de su contexto a fin de determinar la brecha que existe entre lo que es y lo que debe ser. Para así poder trazar un plan para reducir esa brecha, claro, en lo que corresponde a nuestro ámbito educativo. Según la cápsula, lo primero que habría que hacer es recabar la información que necesitamos sobre nuestros educandos. Hagámoslo así. En el MS ya contamos con los cuestionarios listos para aplicar, y si se quiere profundizar, creo que las entrevistas y la observación directa podrán ser de gran utilidad, como se menciona en la cápsula. Además, se puede buscar documentación disponible con estadísticas y estudios ya al respecto. Así es. Y no perdamos de vista el caso que nos ocupa, la enseñanza de competencias informáticas. Y para ello, el ejemplo del diagnóstico médico es fundamental. Permítanme poner un ejemplo de lo que me enseñó un grupo de médicos. Se requería detectar de manera ágil a nivel nacional en el Issste si un pensionado necesitaba atención geriátrica. Tendría que ser una entrevista breve, fácil y determinante, ya que sería aplicada por personal de enfermería de manera económica, rápida y efectiva. Después de la participación de expertos, se llegó a delimitar la importancia de tres aspectos básicos. Diagnosticar la salud física, la emocional y la autonomía. Con ello, el diagnóstico solo tuvo tres preguntas. ¿Toma más de tres medicinas al día? ¿Se siente triste? ¿Necesita que alguien le cuide? Si el pensionado contesta sí a dos o tres preguntas, entonces requiere atención geriátrica. Un cuestionario así es pertinente, relevante y por su sencillez y fuerza en las preguntas es eficiente. Y lo mismo nos debe ocurrir cuando vamos a diseñar un diagnóstico para un plan formativo en competencias informáticas. Será importante detectar con los instrumentos que mencionaste cuál es el manejo que los educandos tienen de las... Albert Einstein nos decía, la formulación de un problema es más importante que su solución. Es muy importante tenerlo en mente durante todo el diagnóstico, pues de otra forma podemos tender a querer abarcar todo y así perder el rumbo. Entonces, delimitemos adecuadamente la situación a tratar. Partamos de la base de que queremos, desde un enfoque informático, contribuir a la formación de nuestros alumnos y no perdamos de vista este enfoque, no perdamos de vista nuestra área de interés. En resumen, doctora, podríamos decir que la formulación del problema es determinar carencias o necesidades a cubrir a través de la construcción o desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de los actores involucrados, es decir, en el grupo destinatario. Así es, Ricardo. Y esta formulación se basa en información obtenida después de haber aplicado los instrumentos de recopilación de datos y su planteo ha de ser específico, claro, y abordando de manera concreta lo que deseamos detectar. Y siguiendo con los aspectos del diagnóstico, Ricardo, ¿qué nos puedes decir sobre el siguiente que se menciona en la cápsula, el análisis del contexto? Estamos inmersos en un tiempo y un espacio que nos afecta necesariamente, es decir, que afecta a todas nuestras acciones y esto es de forma particular relevante hoy en día que estamos iniciando una época nueva. Compartimos todos un macrosistema que nos presenta oportunidades y amenazas y también vivimos en un microsistema que nos afecta de forma más particular. ¿Cuál es el contexto en el que se enmarca la problemática de nuestro interés? ¿Qué circunstancias la involucran y la afectan? ¿Cómo es nuestra institución? ¿Con qué instalaciones contamos para nuestro plan formativo? ¿Con qué recursos tecnológicos? ¿Con qué apoyos y facilidades? ¿Cuál es el entorno administrativo y de gestión? Estas son algunas preguntas que podemos tomar en cuenta para nuestro análisis del contexto, el cual pretende definir el dónde y cuándo de nuestra acción. Podemos partir de lo general o particular, identificando los factores que puedan incidir en la resolución del problema formulado y que nos interese considerar según el tiempo y la economía de la que dispongamos. Para preparar un plan de acción formativa, tendríamos que hacer un análisis más específico del microsistema en el que desarrollaremos nuestro plan, claro, partiendo de un contexto general. Es importante describir nuestro entorno de la forma más realista posible para que el diagnóstico sea confiable. Por último, la cápsula habla sobre la propuesta de solución, doctora. Así es, Ricardo. La finalidad del diagnóstico es poder presentar una propuesta de solución al problema formulado. En otras palabras, un programa de formación y o capacitación que coadyuve a que los participantes adquieran las competencias necesarias para contribuir a resolver la problemática planteada, es decir, a reducir la distancia entre lo que es y lo que debiera ser, de acuerdo con nuestro enfoque y nuestros propósitos. ¡Suscríbete al canal!